Efectivamente nos encontramos en el kilómetro 44 de la carretera troncal del norte, esto en los límites entre el Paisnal y Chalatenango. Acá pues a la una de la tarde, ese vehículo que ustedes ven a mi espalda, que ya se encuentra en la grúa, colisionó frontal contra un camión que transportaba algunos sacos y según la versión pues justamente del conductor del vehículo pesado, es que el motorista de este pica repentinamente pues se estrelló contra él. Hay muchas versiones de la gente que se encontraba en la zona, de que pudo haber, que se durmió, de que pudo haber venido distraído, pero lo cierto es que acá pues se rescató a Jairo Eleazar Hernández Reyes de 30 años de edad, es una persona extranjera y pues se supone que se dirigía hacia San Ignacio Chalatenango cuando ocurrió el percance vial en esta zona. Lleva algunas lesiones a nivel de su rostro, bastantes laceraciones y posiblemente algunas fracturas. Por supuesto, luego de que se liberó por parte de los compañeros de comandos de salvamento, con equipo de rescate vehicular ha sido ya movilizado a un hospital de San Salvador para que pueda recibir la atención necesaria.